¡Suscríbete al canal! Tu foto de perfil en Twitter hasta el día de hoy es cómo festejaste ese título. Creo que uno de los momentos que quedan grabados para siempre, ¿no? Para siempre, para siempre. Yo agradezco mucho el haber aparecido, programado en este partido. Me ha tocado estar narrando prácticamente los últimos dos años todos los Juegos del Atlas, tanto de local como de visitante. Y bueno, pues se llegó a la final. Me toca, ¿no? Me toca en casa y afortunadamente me toca vivirlo en el estadio porque tú sabrás que con la pandemia de pronto muchos partidos se han hecho desde estudio, ¿no? Por los temas que conocemos y que de pronto se dieron cuenta que también a veces se ahorran varios miles de pesos el hacerlo desde un estudio en vez de programar a tanta gente a un escenario. Y bueno, es algo que se va incorporando de a poco, ¿no? Además de seguirnos cuidando todos en el tema de la pandemia. Y estábamos ahí en el estadio después de tanto tiempo, ¿no? Ver ese entorno, vivir el Estadio Jalisco como se vivió. Pero estar narrando la gran final, esa narración de la tajada de Camilo Vargas, ¿no? Que después vendría la puerta abierta para que Fuch metiera el gol del título. Bueno, pues es un momento que nunca se me va a olvidar en mi vida. Siempre decían, yo ya, hasta que el Atlas sea campeón, hasta que el Atlas sea campeón, lo veíamos muy lejano, que no iba a ocurrir nunca. Y ocurrió. Y ya ha ocurrido dos veces. Entonces, pues mira, la verdad, yo ya en esto de la profesión es algo que ya queda palomeado, ¿no? Ya lo que venga es ganancia, mi querido Charly. Seguimos disfrutando el día a día y seguimos disfrutando lo que Dios, bendito sea, nos dio como posibilidades de trabajar. Hágala, señores, hágala. Te quiero preguntar, mi querido Pedro Antonio, ¿cómo celebraste el título? Es decir, obviamente lo que ya no sale en cámaras, obviamente cuando ya te quitas la camiseta de Televisa y te pones la del Atlas, no sé, llegar a tu casa, ver a tu familia, o no sé después a dónde fuiste. ¿Cómo fue la celebración del primer título del Atlas? Es que la mejor manera de celebrarlo para mí fue trabajando. Yo, termina el silbatazo final y lo que quería era bajarme a la cancha. Y después termina esto y en la cancha entrevisté prácticamente a todos, desde directivos, jugadores, utileros, gente del staff, a todos los entrevisté en la cancha. Diego Coca no dio ninguna entrevista en el terreno de juego en ese momento, pero me la dio a mí porque yo lo conocía desde jugador, ¿no? Entonces, hago esa entrevista y estaba en vivo para Canal 4, estar ahí en mi canal de YouTube, Haga la TV, algunas que hice, y eso lo disfruté mucho. Ya cuando termina todo, ya cuando se termina el estadio, está vacío, yo lo que quería era irme a mi casa a destapar una botella de tequila que tenía Atlas, un tequila Atlas, que me habían dado en el 96, por ahí, 1996 me la dieron en una rueda de prensa donde los socios del club decidieron sacar una marca de tequila Atlas, pero fueron unas cuantas botellas nada más, foliadas, estaban foliadas. Y bueno, pues a mí se me ocurre decir, yo no la voy a abrir hasta que el Atlas sea campeón. Y la tenía desde el 96, desde el 96, y mira cuánto tiempo estuvo conmigo, y esa noche me eché más de la mitad. Bien, bien, bien. De hecho, creo que hice una transmisión en Facebook Live, echándomela y platicando con todos los rojinegros que estaban mucho celebrando en la glorieta de los niños héroes, que estaban ahí todos. Yo estaba con mi caballito de tequila echándome mi botella del Atlas, no me la terminé toda porque me acordé de mis hermanos. Dije, no debes de ser tan así, y después hicimos un viaje a Tapalpa a todos mis hermanos, y ahí les repartí un caballito, les dije, órale, hasta que se acabe, nos vamos a echar un caballito cada quien, y bueno, pues ya murió esa botella. Qué preciosa anécdota, gracias de verdad por compartirla aquí, mi querido Ágala, qué bonita. Dos preguntas nada más con esto. La primera, un tanto rigurosa, un tanto morbosa y todo, no es lo que tú querías. ¿Realmente imaginabas ver al Atlas campeón en algún punto de tu vida? No que lo desearas, ya razonablemente, creo que sí lo voy a llegar a ver. Y la segunda, ¿qué tal sabía ese tequila? Mira, no pensé que tan pronto, yo sí creo que el Grupo Orlegui es un grupo que trabaja bien, que es serio, que tiene proyecto, que sabe hacia dónde caminar, que no anda experimentando, que es firme en sus decisiones y que visualiza más allá, ¿no? Con todo ese tema de los procesos, de la estructura de grupo, y ahora la infraestructura que están haciendo con la Academia Roquinegra, le dije, este proyecto es serio, este proyecto va, dije, en algún momento creo que tendrá que dar resultados, pero llegó antes de lo esperado, esa es la verdad, y bien por Grupo Orlegui, me da mucha tristeza de ver toda la rabia que hay en el entorno por los títulos roquinegros, argumentando tranzas de Grupo Orlegui, argumentando que están confabulados con el arbitraje, los árbitros se equivocan y se han equivocado siempre, siempre se han equivocado, y ahora con el VAR es más terrible y es más evidente, ¿no? De pronto ver las fallas que tienen los árbitros, eso, yo hice un ejercicio y te recomiendo que lo hagas, vete a las últimas cuatro finales antes del VAR, analízalos de minuto a minuto y mete el VAR en jugadas que merecería checarse el VAR y te cambia el resultado, te cambia el resultado, es evidente que la interpretación del VAR de nuestros silbantes es terrible, es pésima, y el VAR ha venido a darle el traste, es increíble que ahora dependas de una decisión, de un partido tan importante, dependas del VAR, los árbitros han carecido de personalidad, eso es una realidad y se han hecho muy comoditos, ¿no? Por el VAR. Ahora me toca narrar hoy, de hecho, narré también hoy a mediodía el juego del New York City contra New England, lo hago para 2DN Radio, ahí también lo pueden escuchar, y hacemos MLS, Champions, partidos femeniles, de todos hacemos ahí, y hoy el VAR, los árbitros ven el VAR, pero se quedan con la suya, con la que ellos ven, el VAR es solamente para jugadas muy evidentes, ¿no? Y así se debe de usar el VAR, entonces ahora, bueno, pues todo ese tipo de cosas hay mala interpretación, la tribu y el grupo, hay otras cosas que en verdad me da tristeza, porque el juego del Atlas se lo ganó en la cancha y se ha ganado los dos campeonatos merecidamente. Ay, y la verdad, a palabras necias, oídos sordos, todo el fútbol está yendo de decisiones así, y nada más responder, pues, ¿de qué murieron los quemados? Pues ahí está simplemente la respuesta. Obviamente, la segunda final no es de que sea menos importante, yo creo que la presión del impulso y todo estuvo en la de León. Ya contra Pachuca, pues ya nos podemos agrandar y decir, pues ya sabíamos de a qué íbamos, ya sabíamos lo que era ganar y sabíamos que lo podíamos volver a hacer, ¿no? Ah, no, bueno, no creas, ¿eh? No creas, Pachuca, Pachuca jugó muy bien la final, ¿eh? Pachuca la jugó de forma perfecta, nada más que Atlas, bueno, los juegos en casa terminó siendo superior, ¿no? Bueno, lo que hizo Julián Quiñones fue básico, ¿no? Junto con Camilo Vargas terminaron siendo los fundamentales para que Atlas pudiera finalmente en el juego de ida definir el título, ¿no? Ya en la vuelta Pachuca lo hace muy bien, aguanta, tiene la fortuna en el Atlas también de poder marcar un gol, y bueno, pues se decide, y fíjate que lo celebro también de la misma manera, incrédulo y demás, pero el sabor de la primera, del primer título, creo que no se compara con el segundo. El segundo también lo celebré, también bajé a la cancha, hice entrevistas, tomé fotografías, entrevisté a Quiñones, Aldo Roche, el festejo, entonces todo este asunto hice, hice, pues otra vez, como te digo yo, celebro trabajando, ¿no? De pronto ese tipo de cosas y lo volvimos a hacer. ¡Suscríbete al canal!